Nos encontramos en Electrónica Martín, en este caso con una Shuram, le estamos haciendo lo que es el embrague. Bien, vamos a ver un poquito como estaban las cosas. Acá tenemos lo que es el volante, ya lo raspó todo, está todo raspado. La placa acá también, está todo raspado, todo raspado. Y acá ya estaba directamente con los remaches. Ahí están todos los remaches como lo fue raspando. Sacamos también el bombín, la horquilla con el rulemán. Acá tenemos un poco todo desarmado, mostramos el desarme. Bien, lo que vamos a hacer ahora sería, vamos a comprar el kit nuevo, junto con el bombín, la horquilla y el rulemán. Y vamos a ratificar todo y de balancear y sentar. Bien, para mayor información, para contratar nuestros servicios, se pueden comunicar a los teléfonos que firmaron en la web, que es www.electronicamartin.com.ar. O bien ahí tiene la dirección y se pueden comunicar personalmente, pasan por el local para reservar su turno. Los esperamos, hasta la próxima. Gracias.